¿Qué es la colección popular? De sus grandes obras ensayísticas, donde se denota la verdad un estilo maravilloso del escritor, donde cada palabra está perfectamente seleccionada, donde se nota su amor justo por esas palabras y donde cada elección lingüística parece que no puede ser reemplazada. Esa es la sensación que tienen los lectores y que un estilo literario que le valió la admiración de grandes escritores como Borges o Vioy Casares, Graham Grimm o Nabokov, nada más y nada menos. Entonces esta selección de ensayos, Memoria para el Olvido, recorre desde los juegos de niños, una antología de la pereza, los libros y la amistad, hasta la novela como chisme o un capítulo sobre sueños o la filosofía del paraguas. Tiene un prólogo de Alberto Manguel, esta edición, que nos dice una cita. Queremos conocer a Stevenson porque queremos conocer la imagen que proyectó en el mundo, la de un empedernido viajero narrador de historias y un enamoradizo hombre de acción cuyos riesgos, decimos, fueron más corporales que literarios. Confundimos los temas de su literatura con el hombre que los exploró, como si toda creación fuese fiel reflejo de su creador. Stevenson fue, sobre todo, escritor, es decir, un artesano del lenguaje. Para él, el mundo y las palabras que lo narran tienen igual importancia. Pero bueno, para contarnos más sobre este maravilloso autor, que además es todo misterioso y hay muchas cosas de él, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rosy, hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, Robert Lewis Stevenson nació a mitad del siglo XIX, justamente en 1850, en el Murgo. Ese fue hijo único de un constructor, de un ingeniero constructor de faros y además abogado, quien, por cierto, le cambió el nombre porque en realidad él se llamaba Lewis Lewis y le cambió por el afrancisado Lewis porque era homónimo de un político muy poco apreciado en Escocia. Entonces le cambia el nombre. Su familia materna es también de hacendados escoceses y ahora que mencionabas a Graham Greene, él es sobrino o nieto de Robert Lewis Stevenson por la parte de la familia materna. Él fue un niño, su madre padeció mucho de los pulmones y este mismo padecimiento lo tenía Robert Lewis Stevenson. Empezó con nuevas bronquitis constantes que lo mantuvieron en cama durante muchísimo tiempo y justamente para aliviar la tarea de su mamá, la preocupación y estando ella enferma también, contrataron a una niñera de nombre Alison Camingham, a quien llamaba Cami. Y ella, en esta tradición calvinista muy austera, le contaba al niño enfermo, sobre todo en las noches, le contaba historias truculentas que llevaban al niño a tener pesadillas, pero al mismo tiempo estas historias desataron su imaginación. Fue tan importante esta parte de Cami y nuevamente habría que enfatizar la cuestión de los sueños que tú platicabas, es decir, de su ensayo, porque es a partir de esos sueños, de esas pesadillas y también de las aventuras que le platicaba que él desató su imaginación. Tal fue la importancia que tuvo en su libro de versos, un libro muy conocido y que se sigue editando permanentemente en Gran Bretaña, que se llama El Jardín de Versos para Niños, que se publicó en 1885, se le dedicó precisamente a Cami. Él publica su primer libro, que se llama Pendant Rising, con un contrato muy curioso, que era como una suerte de consignación, en el que los editores decían, bueno, ponían una fecha de caducidad y a partir de esa fecha, si no se vendía la edición, tenía que comprarse el resto de los libros. Eso fue lo que sucedió. Su padre fue quien compró esa edición, pero 20 años después, cuando Robert Louis Stevenson era un notable escritor inglés, esos libros, esos volúmenes alcanzaron un precio exorbitante. Él fue un escritor sumamente prolífico, escribió más de 50 libros entre novelas, cuentos, poesía y ensayos, aunque desde luego sus libros más conocidos son La Isla del Tesoro, Secuestrado, La Flecha Negra y el clásico de terror, el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Por esta situación de su enfermedad, él se casó con un estadounidense que tenía un hijo y empezaron a viajar por varias partes del mundo y terminaron yendo a los mares del sur en un viaje de paseo. Se encantaron tanto del clima, del paisaje, de la gente, que se instalaron en Samoa. En Samoa, donde él hizo una gran relación con los aborígenes. Tanto así que en el epitafio, en su tumba que está ahí en Samoa, ellos pusieron el nombre Tusitala, que quiere decir el contador de historias. Ese era Robert Louis Stevenson. Un gran contador de historias que tuvo una variante inmensa, un gran angular en todas sus historias, desde los libros para niños hasta las cuestiones de terror como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ese es Robert Louis Stevenson, a quien vale mucho la pena leer en esta pandemia. Coincido contigo Andrés en que vale muchísimo la pena porque además tiene un estilo literario que van a disfrutar mucho nuestros lectores y queremos tanto que lo disfruten que va a estar una semana gratis en línea para que ustedes puedan acercarse a través de nuestra página del fondo, A Memoria para el Olvido, de Robert Louis Stevenson. Y los invitamos en la medida de lo posible a quedarse en Casa Legend.